¿Qué pasa con los chiquitos de subnivel inicial 2? Pasan con otra docente en la misma escuelita. Queridos niños, hemos llegado al final de este hermoso camino recorrido por el nivel de inicial 2. Luego vendrán muchos otros caminos por recorrer donde también podrán jugar, divertirse y aprender. Este año trabajamos mucho, aprendimos canciones, juegos y muchas cosas nuevas. Aprendimos a compartir, a reír día a día y a ser más independientes. Recordaré cada momento compartido con ustedes, cada sonrisa, cada lágrima, cada abrazo y cada logro. Recordaré sus caritas al entrar a la institución, sus manos llenas de témperas al realizar una obra de arte, sus iniciativas únicas y esas palabras de cómo llamarme Lili, que me llenan de orgullo. Hoy soltamos nuestra mano, pero no los dejamos a la deriva. Soltamos la nuestra para que suban un escalón más y se tomen de la próxima, la de sus maestras de primaria, quienes los acompañarán a partir del año que viene con la misma dedicación y el mismo cariño. Hoy me toca despedirlos, no sin antes decirles lo mucho que los quiero y lo orgullosa que me siento de ustedes. En nuestra unidad educativa nosotros tenemos de inicial 1, inicial 2, preparatoria que es primero de básica, tenemos ahora nosotros, nuestros estudiantes pasan a sexto grado nosotros. La meta de nosotros es que los chicos salgan con alguna profesión para el futuro de la vida y mis niños que se incorporaron ya en el nivel inicial 2, pasan a preparatoria en la misma escuelita. Nuestros estudiantes terminan ya, culminamos el año lectivo el 5 de julio, nosotros terminamos ya el año lectivo y ahí los chicos se van de vacaciones y regresan en septiembre, el 4 de septiembre ya regresan a clases. Sí, existen nuevos cupos, papitos, acérquense padres de familia y pueblo en general, acérquense a la escuelita. Nosotros como docentes, nosotros salimos ya, culminamos el 31 de julio, pero nosotros regresamos en el mes de agosto donde van a ser ya las matrículas para el nuevo año lectivo.